Ya no quedan minutos del reloj, mi amor Me paso noche entera buscando en el fondo tus mensajes Y me pongo a sonreír Ya no quedan minutos del reloj, mi amor Me paso noche entera buscando en el fondo tus mensajes Y me pongo a sonreír Este dolor que tengo no hay Mi explicación, ser detallista para ti no era función Que tú me amabas, nuestra que se fue en tu río Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti Y hasta hay amigos de unas morras pasan Ya no le importa con quién saldrá Mi pasado no me daña Quieres helarme pero tranquilo, estoy tranquila Mis reproches no me importan y es así Yo te borro de todos lados Porque la vida es así Quieres helarme pero tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy tranquilo Sigo sintiéndome así, no sé el motivo El tiempo pasa y no se pasaste Cuando verás la razón de mi amor No entiendo por qué el tic-tac del reloj paró El tiempo nulo, mi alma atrapada quedó En cuanto sane, tal vez otro seré yo En cuanto tiempo pasará, no lo entiendo Un octubre para ti solo quedó Y para unos tragos amargos Vas a sanarme el corazón Después de que me dejaste tan dañado Hoy por las noches me recuerdos de dolor La una se, mis pensamientos Me andan en una depresión No entiendo por qué el tic-tac del reloj paró No entiendo por qué el tic-tac del reloj paró ¿Por qué el tic-tac del reloj paró ¿Por qué el tic-tac del reloj paró